¡Suscríbete al canal! ¿Quién fue el último que vino? No sé, no me acuerdo ahora. Pero han venido de todo. O sea, Mexi Urtiberea. Ah, perfecto. Gran invitado. Gran invitado. Bueno, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. ¿Cómo vas? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Obviamente cuando habíamos convenido la nota fue un día mucho más tranquilo que este. Pero no quería fallar, obviamente. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo estás con Gelatina? Para quien no esté al tanto, Gelatina es un muy lindo proyecto que Pepe ideó y que lleva adelante, que es un canal de streaming. Exactamente, es un canal de streaming que te comentaba un poco fuera del aire. Estuvimos todo el mes de enero y lo que lleva de febrero cerrando un poco la programación del año porque es un canal de streaming, pero nosotros tenemos un poco los vicios de donde yo vengo, que es la radio principalmente. Esto es de pensar una programación que no sea solamente un programa. Yo salgo siempre a la misma hora, que es algo que los streamers no hacen tanto. Mi programa tiene tanda, tiene separadores, ponemos música, secciones, etc. Entonces es como una cosa medio híbrida. Todavía creo que no... Y creo que le pasa a muchos canales. No salimos de la radio con cámaras. Todavía no terminamos de encontrar un lenguaje propio. Creo que particularmente con nosotros hay algo con la figura del croma, es decir, de que no se vea un estudio sino una cosa digitalizada que nos puede ayudar un poco. Por ahí son cosas muy de bichos de radio, pero pensaba, no sé, como tienen las botoneras y las operadoras de radio, que el fondo del stream sea también como una botonera visual, que de repente el operador me mande a un lugar horrible o que me mande a un aula o que me mande a una... Y esas son las cosas que todavía... Que están en exploración. Están en exploración, exactamente. Pero le tengo fe, es el tercer año de Gelatina. ¿Viste que arranca? El primer año, como de cualquier proyecto, fue un año para tratar de asentarnos, de encontrar la vuelta. Fue un año difícil. El segundo, muy de la mano de la fábrica de Jingles, que fue como un fenómeno muy viral. Gelatina creció desde todo punto de vista. Y bueno, esperemos que este año pueda ser un año de consolidación. La fábrica de Jingles la rompieron todo el año pasado. Se viralizó de una manera así. Y fuimos muy felices. Y las galas, boludo. Me acuerdo la gala, la última. Ay, tremendo. El programa especial ese. Espectacular. Con una ilusión, la verdad. Con una ilusión teníamos. Sí, sí. La verdad que nos hemos divertido mucho. Y creo que hay algo también, y eso no hablando en general de Gelatina, sino particularmente de lo que a mí me interesa para mi programa, para mis proyectos, que es encontrar un registro no solemne para hablar de política. ¿Viste? Que no significa bajarle el precio o ridiculizarlo. Si no, bueno, hablar de política como hablamos de otra cosa y creo que en esa búsqueda estamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la política pase por otros registros? No, creo que también algo virtuoso que tiene Gelatina, por lo menos a mí me convoca, y por eso lo considero virtuoso tal vez, es que es un canal de streaming que la política tiene mucha preponderancia y atraviesa toda la programación. Y esto ya es una cuestión de gustos, no un juicio de valor. Noto que en general los canales de streaming no tienen mucha política presente, tal vez alguno un poquito más. Blender tiene tal vez alguna cosita más con algunos segmentos y demás, pero en términos generales eso no sucede y por lo menos a mí me parece interesante esa singularidad que tiene Gelatina en relación al tratamiento de la política. Sí, creo que hay audiencias para todo, ¿no? Claro. Y que YouTube te ofrece eso. Con Blender claramente somos medios primos, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho tengo muchos amigos trabajando ahí, ahora va a estar Tomás Rebord a las, creo que a las 9 de la noche, va a estar Marcos Aramburu, conozco a los que hacen los programas de la mañana, conozco a los que están atrás de cámara también y claramente compartimos mucho. Claro. Y creo que hay audiencia para todo y me parece que hay algo que prima en las plataformas digitales que por ahí en los medios tradicionales no pasaba tanto, que es lo genuino, ¿viste? A mí me parece que los canales que no hablan de política es porque efectivamente no está entre sus intereses más férreos, no es que se mueren por hablar pero por una decisión estratégica no lo hacen. Claro. No les interesa tanto también. No les interesa como tus amigos que no les interesa tanto y yo tengo los míos y qué sé yo. Totalmente. A mí me interesa, digo, el día que se anuncia el DNU yo estoy recaliente por salir al aire y hay mucha gente que está recaliente porque alguien le hable de eso como también hay gente que dice no me rompan las bolas. Claro. Estoy laburando o entro a laburar en dos horas ya me voy a enterar de las cuestiones quiero divertirme un poco. Sí. Y uno también explora ambas porque yo también de chico miraba todo por dos pesos pero también miraba claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto uno no está todo el tiempo en ese nivel de intensidad porque si no la vida se vuelve realmente insoportable. Total, pero nosotros sí, obvio, la política es algo que atraviesa nuestra vida y además que tenemos un posicionamiento, ¿no? Gelatino es un medio opositor al gobierno de Milley. Claro. Bueno, lo que no quiere decir que todos los que nos miran sean opositores porque yo también miro canales por ahí libertarios o filomacristas de curioso como miro a la nación más pero bueno, nuestro posicionamiento es claro. Hace un tiempo, una semana fuiste a otro lugar que es un segmento que tiene Rosendo Grobocopatel para quien no sabe Rosendo manejaba el área digital del PRO, ¿no? Creo que era el director de comunicación del PRO. Es un pibe, digamos, que tiene una formación política bastante pasta, digamos, y que defiende las ideas del PRO y de Mauricio Macri y me gustó mucho el intercambio que tuvieron porque son dos miradas de la política completamente distintas. Dos derrotados, ¿no? Dos derrotados. En realidad debía haber arrancado por ahí. La verdad que fuimos dos derrotados. Porque un poco también la condición de posibilidad del encuentro fue la derrota absoluta de los dos. Absoluta, absoluta, absoluta de los dos. Él además creo que una semana antes de las PASO manifestó su apoyo a la RETA. Sí. Entonces, él fue derrotado antes, digamos. Era un combo de derrotas. Era un combo de derrotas, exactamente. Y sí, y eso también pasa mucho que una cosa es el ruido por ahí mediático o de redes que después, viste, cuando te encontrás en cualquier ámbito presencial y la charla pasa por otros lados. Claro, claro. Si no, veríamos escenas de piñas todos los días. Totalmente. Porque en cualquier pizzería, en cualquier oficina, en cualquier esquina conviven peronistas y gorilas, libertarios y kineristas, macristas y radicales, no sé. Y bueno, creo que también la derrota te obliga a repensar algún posicionamiento, algún modo. Y me invitó a su canal y dije, sí, por supuesto que voy, porque aparte hay algo que yo valoro, que él es un militante. Claro. Que también lo tienen los libertarios y también me parece valorable, ¿no? No es un forista, no es un tuitero, es un militante político de un proyecto que es antagónico al que yo defiendo, pero que es histórico en la Argentina. Claro. La discusión argentina con el proyecto liberal tiene 200 años. Sí. Y bueno, creo que son discusiones que hay que dar, sobre todo también porque es un poco bielsista el razonamiento, pero la derrota te lleva a reflexionar o a pensar o a cuestionar cosas que la victoria no. Totalmente. Si ese balotage salía 51-49 para Massa, y bueno, todo lo que pasó en los cuatro años de Alberto era como bueno, tan mal no estuvo. Qué bien que está el déficit. Nadie cuestionaba el déficit. Y bueno, creo que la derrota te dice bueno, la chocamos, evidentemente la chocamos. Digo, era claro que se había chocado en un montón de sentidos, pero la derrota es una piña en la cara. Estamos con Pedro Rosenblatt, el mejor entrevistado del mundo. Vamos. Claro, nene, la alegría es total. La alegría es total. Siempre le pregunto a los entrevistados en esta sección, en el inicio de la entrevista. ¿En cuánto están en este momento en la foto ahora de estado anímico de 1 al 10? Porque cuando termina la entrevista les vuelvo a preguntar. En este momento ahora, ¿en cuánto están? Estoy en 7, te diría. Ah, estás alto. Sí, estoy bien, estoy bien. Estás alto, estás bien. Tengo un promedio alto de estado anímico diario. En general. En general. Sobre todo porque este momento de la semana ya hay un olor a... Sí. Ya está. Sí, sí. Ya está jugada la semana. Claro. Gelatina no transmite los viernes. Sí. Aplicamos la semana laboral de cuatro días. Estoy en el trato porque son noruegos. Noruegos. De hecho, me pasa que cuando saludo a la gente los jueves les digo buen fin de semana que es un poco prematuro, ¿no? Claro. ¿Qué te dice? Flaco, ¿juegos dos de la tarde? Claro, hermano. Me estás jodiendo. Falta un poco, hermano. Sí, sí. Así que estoy bien, estoy bien. Estaba pensando en recién lo que decías de la derrota del frente de todos. ¿Qué estás viendo vos del peronismo? De los liderazgos dentro del peronismo, de la disputa de los liderazgos, de lo que pasó ayer con la carta que publicó Cristina. ¿Qué ves vos? Bueno, está difícil, ¿no? Está nublado. Está nublado. Veo, obviamente, tensiones. Creo que hay una gran tensión que engloba por ahí una discusión que está muy presente en el peronismo que es si hay que esperar o hay que agitar. Y con agitar no me refiero a agitar la conflictividad, sino salir a poner el grito en el cielo, salir a dar la discusión permanentemente, convocar un paro general, movilizar, o hay que esperar que se sientan las consecuencias de este plan económico. Creo que eso es como una discusión que escucho dirigentes y también me está pasando algo que hay dirigentes que leo a través de los medios, ¿viste? Entonces, como trascendidos y uno no termina de saber mucho si eso es cierto. ¿Qué piensan? ¿Viste? Cristina dice que el paro de la CGT es... Yo no la escuché a Cristina decir eso, qué sé yo. Pero uno lo lee, ¿viste? Y lo mandás a un grupo y ya se genera un sentido alrededor de eso. Sí, bueno, creo que a diferencia de lo que fue el macrismo, el peronismo arranca su faceta opositora mejor plantado de lo que arrancamos con Macri. Tenemos un bloque de 100 diputados, tenemos ya en febrero, en enero, 24 de enero hubo un paro general, la CGT está movilizada, no hay grandes liderazgos disputándose el rumbo del mismo, estamos como todos en una cosa más... Las tribus se achicaron un poco, está más atomizado. Eso no creo que sea bueno o malo per se, pero es un poco lo que está pasando. También pienso que cuando asumió Macri la primera aparición pública de Cristina fue el 13 de abril. Sí, cuatro meses después. Exacto, cuando la convocaron a Comodoro Pi. Es decir, estuvo del 10 de diciembre al 13 de abril sin decir ni mu. Nada. Bueno, ayer fue 14, si no me equivoco, de febrero. Sí, un poquito más de dos meses después Cristina apareció con el documento de 33 páginas. Exactamente, y también se especulaba con el silencio de Cristina, con bueno, Cristina hasta marzo no va a hablar, hasta abril no va a hablar. Bueno, no sé cómo funciona eso, digamos, esas fuentes periodísticas, pero Cristina habló ayer, sacó un comunicado, creo que hay algunas referencias que están saliendo a dar la discusión en los medios y que eso les da una relevancia importante. Pienso principalmente en Moreno y en Grabois, que quizás no son, digamos, no han ganado elecciones, entonces, bueno, dentro del peronismo se les asigna un lugar más reservado que a los gobernadores, por ejemplo, pero también lo vi a Yarjor ayer en La Nación Más con un posicionamiento que me parece interesante. Y lo escucho a Pablo Moyano y veo que está replantado y escucho y veo que efectivamente nuestra estrategia legislativa terminó teniendo un efecto positivo porque la ley que era el eje troncal del proyecto de Milay para arrancar su gobierno se cayó. Obviamente por impericia seguramente del bloque de la libertad avanza, pero bueno, contemos la pro... Porque si la ley salía hubiéramos puteado un poco, qué burro que son y la ley no salió, bueno, ahí nuestro bloque se mantuvo unido salvo Haldo que no sé en qué anda el compañero Haldo la verdad, cómo le habrá salido esto. Calculó mal evidentemente el compañero, pero bueno, creo que yo siempre soy de la línea de que no hay que pararse en la puerta de entrada a ver quién puede pasar y quién no, que en el peronismo no se discute quién entra sino quién conduce y que esa discusión está latente, hay una discusión por supuesto con el partido, con el partido justicialista que todavía tiene como presidente Alberto que no sé estrictamente en qué lugar del planeta está ahora, pero sé que acá no está o si volvió por lo menos estaba volviendo de España, era ahora, era breaking, estaba ahí, en esta. Bueno, no creo que sea Alberto, no creo que sea Alberto y creo que hay una herramienta que sirve para discutir que es el partido justicialista así que bueno, veremos qué pasa con todo esto. También Diego hay algo muy insólito que es, asumió hace dos meses mi ley. Sí, lo que pasa es que el aceleracionismo que él mismo impulsa hace que parecieran que pasaron 20 años. Totalmente, totalmente. Ese es el tema, me parece. Totalmente, pero bueno, creo que efectivamente parece que pasaron 20 años pero no pasaron. Entonces creo que la derrota hay que transitarla, lo pienso a nivel dirigencial y militante, obviamente, pienso principalmente en eso, hay que transitarla, hay discusiones que no se saldaron, creo que faltan ámbitos para saldar esas discusiones, creo que todavía estamos, veo sectores de la dirigencia enojados y no enojados con el plan de mi ley, sino enojados entre nosotros tirándonos, pensando de quién fue la responsabilidad de esta derrota, creo que fue de todos, a medida que más responsabilidad tenés, con mayor jerarquía, con mayor responsabilidad, pero todo lo que quisimos evitar que mi ley sea presidente y no lo logramos, bueno, tenemos una cuota de responsabilidad y bueno, no quiero decir tabula rasa o erró ni cuenta nueva pero me parece que nos falta pensar porque si mi ley mañana dice saben que me cansé me voy a la mierda, no tenemos resultos en nuestros problemas tampoco, no tenemos un programa que no tenemos nuestro DNU, nuestra ley de unibus, bueno, creo que hay que empezar a trabajar en eso. De tu experiencia vos acompañaste a Cristina en algunas clases magistrales, también lo hiciste en actos, has tenido reuniones con ella para conversar sobre esos temas, digamos, ¿cómo es tu impresión acerca de ella como dirigente política, digamos, en el mano a mano? Bueno, obviamente yo milito en el perónimo desde los 18 años y siempre lo hice bajo la conducción de Cristina, entiendo que hace algunos años que ella nos viene convocando a pensar un poco por afuera de esa lógica, ¿no? Que no es abandonar su conducción sino pensar un poco más allá porque por diversos motivos la persecución, el hostigamiento, el intento de magnicidio, obviamente Cristina fue neutralizada, es decir, está escindida su esencia de su potencia, eso fue una conquista de nuestros adversarios. Me parece que hace unos años que nos viene convocando a pensar otras representaciones, de hecho, no fue candidata en el 19, no en el 23, en el 19 no fue candidata, cuando con el diario del lunes uno podría decir quizás en el 23 perdía cualquiera porque creo que Massa fue un buen candidato y perdió casi que por 10 puntos si no me equivoco por 8 o 12, no me acuerdo ¿cuánto fue? 44, ¿no? Cada vez es más, boludo. Eran 10, el mes pasado eran 10, ya son 12. La puta madre, no chicamos más a la experiencia. Se va acrecentando. Cristina no fue candidata en el 19, bueno, no fue candidata a presidenta en el 19, no fue candidata en el 23, entonces me parece que nos viene diciendo bueno, tiene que haber cierto, que es algo que le cuesta mucho a los dirigentes de esa talla, más que a los dirigentes a los líderes, ¿no? Tramitar su propio relevo. Sí. Es muy difícil, ¿no? Le costó a ella en el 2015, a Néstor no le costó porque ellos eran una dupla, digamos, pero bueno, le costó a Lula, no sé, y uno piensa en experiencia de la región, ahora Maduro medio que por ahí la encaminó, pero tuvo momentos donde también, digamos, la distancia entre Chávez y Maduro se notaba mucho y bueno, la conducción, la referencia de Cristina es una figura muy importante pero que obviamente ella siempre lo dijo, esto no se trata de, esto no es por Cristina, el pueblo entiende o un sector del pueblo entiende que Cristina es la dirigente indicada para llevar adelante una serie de transformaciones, pero lo importante son las transformaciones, no los dirigentes que la llevan adelante y me parece que, bueno, pensamos que teníamos cierta congruencia programática entre todo el peronismo y nos encontramos con que no y con que hay cosas que no se pueden delegar y que no logramos con el gobierno de Alberto y Cristina encontrar, bueno, una síntesis de para dónde ir y lo que más me preocupa es que creo que todavía no sabemos muy bien a dónde ir, viste que yo soy muy nostálgico y sigo pensando en el 2003 y el gobierno de Néstor y en los gobiernos de ella y seguramente hay cosas de esas que hicimos que no se pueden volver a hacer y hay cosas que no se podían hacer y ahora se pueden y hay cosas que nunca pensamos y que hay que pensarlas y discutirlas y en el medio hay que reorganizarnos es un quilombo grande la verdad, es un quilombo grande con gelatina muy bien por suerte estamos bárbaros y tengo mucha fe este año estamos hablando con Pedro Rosenblatt el mejor entrevistado del mundo Pepe, hablamos con tu entorno Pepe, eso es bueno y malo para vos porque tenemos información clasificada privilegiada acerca de tu pasado terrible un pasado que siempre vuelve en todos los casos siempre es imposible que no vuelva al pasado y en este caso vuelve en forma de sección desde pequeño Pedro se tiene una estima muy alta cuando estaba en segundo grado ganó la elección de mejor compañero votándose a sí mismo Rosenblatt, esto es así hay un error es en parte cierto yo gané dos veces mejor compañero en tercer grado y en tercer año en tercer grado lo gané lícitamente en tercer año estaba muy atomizada la discusión era un curso de 25 era un balotage era un balotage y yo gané con creo que tres votos literalmente con tres votos te llevo a la elección ¿tuviste que militarlos? ¿cómo? ¿tuviste que militar esos votos? tuve que militar y uno lo digamos como el 38 fue Luis Segura claro como el 38 38 trabajaste con efectividades conducentes para que ese voto se acercara pero escúchame la gente se vota a sí misma cuando hay elecciones y bueno yo miraba a mis compañeros y decía para mí yo me siento mejor compañero disculpame pero yo me siento mejor compañero que vos y me voté y gané mejor compañero en tercer año o sea que el voto valió el de tercer grado fue legítimo el de tercer grado sí fue legítimo y de hecho te sorprendió me sorprendió y aparte bueno el mayor orgullo para mi mamá viste que mejor alumno no iba a ser claro pero sí mejor compañero y mejor compañero es bárbaro es el mejor premio posible creo que mi mamá se está enterando ahora que me voté yo en tercer año en tercer año no fui el mejor compañero pero el premio está el premio está así que lo vengan a educar ¿a qué escuela fuiste? en la primaria fue una escuela que ya no existe más que se llamaba Columbia y después en la secundaria ¿era privada? sí, era privada y fue de las privadas medio Lope que se fundieron en el 2001 porque no tenían el prestigio de las privadas buenas pero tenía una cuota que bueno a la inmensa mayoría de los padres se les hizo imposible pagar y en el secundario fui al ILSE que creo que acá hay algunos sí, en Palermo no, no, no digo que acá hay algunos ex alumnos no, Libertad y Tucumán ah, sí, sí en el centro ¿acá hay ex alumnos del ILSE? ¿no? ah, no no, lamentablemente en el secundario yo en la primaria era muy buen alumno y en el secundario malísimo malísimo pero malísimo ¿porque te aburrías? no, porque me costaba matemática, biología química, física todas esas me las llevaba todo lo que era social todo lo que era social exactamente me las llevaba todas y bueno, sin mal alumno claro hay más, ¿eh? a ver Pepe Pepe siempre ha sido un romántico que le gusta hacer regalos a las personas que le atraen aunque sea más de una cuando iba al colegio le dio flores a dos compañeras distintas el mismo día Rosenblatt bueno, esto es un carpetazo esto es claramente y además acá es donde empieza la cacería viene después de esto ¿quién fue? vos tenés que encontrar al traidor este lo sospecho esta es información que viene de tu riñón este fue el hijo de puta de mi primo Nicolás porque participó de de este escándalo que es cierto y que me deja muy mal parado claro si quiero indultarme yo tenía nueve años no, quedás indultado quedás indultadísimo a mí me gustaba una chica pero esa chica no gustaba de mí y había otra chica que no me gustaba tanto pero gustaba de mí claro a mí me llevaba a la escuela mi papá y pasé por una florería y compré una flor ¿qué le dijiste a tu padre para comprar la flor? simplemente que le querías regalar flores a una una chica que me gustó perfecto pero yo no sabía muy bien a ciencia cierta para quién era la flor ah, ok yo compré flor ¿viste una cosa? era el trending topic del día fui al trending topic de ese día de la escuela compré una rosa y caí a la escuela y me acuerdo que se la di a la chica que no me gustaba tanto ajá como diciendo bueno vamos ah, fuiste a lo seguro fuiste a lo seguro ah, perfecto y claro ¿qué empezó a pasar? cuando fue el tema del día el efecto mariposa el loco que trajo una rosa porque no era muy común entre los pibitos un chico de nueve años de nueve años exactamente y cuando se enteró la que a mí me gustaba de verdad empezó a correr el rumor de que le hubiera gustado recibir la rosa y que por ahí entonces a través de mi primo no quiero seguir la anécdota no quiero seguir la anécdota ¿puedo cortarla acá? yo tengo una trayectoria arranqué con Cacho Fontana en el 71 claro estuve con la rea claro, claro sí, sí, sí bueno y intenté cambiar el destinatario digamos y obviamente ¿qué pasó? entre ellas se pusieron de acuerdo y dijeron sos un idiota o sea que aprendiste de muy chico que ir por todo no se puede quedar bien con todo el mundo y que ir por todo te hace perder tal cual tal cual eso es una regla de la vida exacto o que la próxima como mucho compra dos flores porque con una no se puede claro claro esa es otra metáfora también hay más de todo confirmado todo cierto Pedro sufre de lo que los Simpson denominaron ira de carretera cuando maneja le grita a otros conductores mete bocinazos e incluso baja la ventanilla para insultar transeúntes parecidos a la reta es como sí, soy puteador ahora estoy un poco más tranquilo ¿cómo transeúntes parecidos? soy puteador soy puteador ahora estoy mucho más tranquilo igual se te nota igual es una persona más moderada pero cuando empecé a manejar porque te indignabas rápido me indignabas rápido la doble fila indigna con el guiño el guiño indigna te entiendo perfectamente sí, sí, sí he atravesado esa etapa ese tipo de cosas te calmás con los años te vas calmando pero sí supe ser muy puteador hasta que bajás el vidrio no eso además nunca hay que hacerlo porque puede haber una consecuencia no, claro y decís me voy a pelear por esto no, claro me voy a pelear por esto y es como ya me lo dijiste flaco así que sí nos vamos a pelear ahora estoy más tranquilo pero sí supe ser muy puteador como conductor lamentablemente ¿estás identificando a los traidores que están pasando esta información? este hijo de puta no lo identifique todavía no puede ser cualquiera eso es lo peor eso es lo que tiene Nico Bonda sospecho que fue fue Nico Bonda ahora después quizás entregamos gente no sabemos vamos a ver capaz que entregamos gente acá me hago una moderada suma por supuesto que en definitiva es como nadie dijo una buena a mí una vez me ayudó a cruzar la calle entiendo que no ¿alguien dijo una buena Pepe? no, entiendo que creo que gente que estaba esperando el momento para hacerme mierda gente muy cercana a vos que estaba esperando el momento para destruirme públicamente que es la única forma de destruir a alguien de verdad miren puedo hacerlo solo no necesito que me destruyan claro uno se encarga uno se encarga salito uno hace eso bastante seguido total hay más viajando a una función en Córdoba Pepe tuvo la amabilidad de darle su rueda de auxilio a otro conductor que había pinchado en la ruta para su sorpresa el socorrido se apareció en el show con un neumático nuevo para devolverle el favor ¿es todo así? yo no lo recuerdo acá hay gente que pasa esta información o sea fíjate que la única que hablan bien de vos vos no te acordás fue el hijo de puta de Rechimusi claro pero es que no hay que creerle nada a él no hay que creerle nada de ese santo dijo algo bueno de vos dijo algo bueno le entregas una rueda de auxilio a un desconocido no pasó no pasó no lo haría no lo haría pero fíjate que Pepe podría haber mentido para posicionarse como un gentil hombre y no lo hizo podemos hacerlo de vuelta y el recorte queda claro obvio va todo de vuelta va todo de vuelta mira viajando a una función en Córdoba Pepe tuvo la amabilidad de darle su rueda de auxilio a otro conductor que había pinchado en la ruta para su sorpresa el socorrido se apareció en el show con un neumático nuevo para devolverle el favor Pepe si esto fue hermoso que hermoso llegando a Córdoba habla mucho de vos esto si nos faltaban 50 kilómetros para llegar a Córdoba y al costado de la ruta veo un duna muy muy deteriorado y una pareja de un laburante de ancianos una pareja de gente de adultos mayores perdón adultos mayores que estaban intentando cambiar la rueda pero la rueda de auxilio que tenían estaba pinchada claro puedo pedir un vaso de agua chico si te estas quebrando por los abuelos para quien no lo sabe Pedro tiene una particular devoción por los adultos mayores que no se malinterprete tampoco no 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 me refiero a las tareas de cuidado a ese tipo de cuestiones muchísimas gracias y yo los vi dije me parte el alma y yo esto no lo puedo dejar así claro y frené el auto y les ofrecí mi ayuda y me dijeron no nene no nos podes ayudar porque nuestra rueda de auxilio está pinchada así que tenemos que esperar que venga la grúa y ya nos dijeron que van a tardar 6 horas que estaremos esperando bajo el sol yo les dije no de ninguna manera yo les voy a regalar mi rueda de auxilio que gesto hermano un gesto increíble que es lo que hubiera hecho cualquier argentino de bien yo creo que te pinta como pocos este hecho o sea si la verdad que si cualquier argentino de bien hubiera hecho eso y no solamente le di la rueda sino que también lo invité al show a los dos que bárbaro y vinieron y en una devolución de gentilezas me trajeron un neumático un neumático nuevo y estas son cosas que no salen en la tele no es que nadie siempre sale cuando el chofer de colectivo baja con una pica en una familia pero nunca cuando dos argentinos se encuentran y se funden un abrazo y está bueno que lo digas y que me des el pie porque es un poco el objetivo de este programa totalmente que utilizar un medio masivo de comunicación para difundir valores difundir lo importante que en definitiva es lo vincular absolutamente que no se rompan esas redes esos lazos muy fuerte man la verdad muy fuerte pero gracias por compartir este momento y abrite con nosotros gracias hay más desde que blanqueó su relación con Lali Pedro ha recibido miles de mensajes felicitándolo pero también amenazas por parte de las seguidoras del artista si haces la de peso pluma te hacemos gelatina le escribieron con aerosol en el auto está exagerado no no es falso es falso si es cierto que estuve en cosquín que la fui a ver y que fui a verlo ahora ahora fui a ver el show y los primeros dos temas los vi desde abajo del escenario y no lograba ver todo el escenario entonces me fui a verlo entre el público y pasaba gente que que me decía bien felicitaciones cuídalo te rompo la cabeza o sea que es falso la exactitud de esto pero algún tipo de amenazamiento por parte de los del fandom que por ahí era una pibita de 17 años que pasaba por el lado y me agarraba del brazo medio capomafia y decía cuídala o te matamos claro gente que seguramente en sus vidas debe ser extremadamente tranquila pero que ante la amenaza de que le pueda suceder algo a su ídola saca la faquita no quiero profundizar en este tema porque ya veo que salen las notas la violencia del fandom de la diapositiva es un chiste es un chiste es un chiste por las dudas hoy lo contaste en gelatina ¿cómo ves lo que pasó con Lali? bueno lo veo bastante insólito y creo que es algo más allá del tema puntual de Lali es algo que nos está pasando en esta época que uno muchas veces se encuentra tratando de racionalizar una discusión que claramente no la es inmerso en el absurdo y uno no sabiendo bien cómo actuar frente a ese absurdo claro y a las 6 horas estar discutiendo el tema y que ves que justo hoy se anunció también un 50% de aumento en la tarifa de luz 150 encima 150 claro o sea que peor todavía claro ¿yo qué dije? 50 ah no no 150 y te encontrás discutiendo y siguiendo atrás de una agenda que claramente no es la agenda que necesitamos para resolver los problemas que tenemos que son evidentes y de los cuales obviamente tenemos una responsabilidad nosotros porque no es que son problemas que inventó mi ley creo que los profundizó y creo que va en camino a profundizarlos quizás hay un sector del gobierno que tiene esta estrategia creo digo esta estrategia de desviar el foco de atención creo que puntualmente con él lo que pasa es una obstinación muy evidente ¿no? muy nítida una obsesión una obsesión claro que la eligió como una adversaria lo cual es bastante curioso porque está claro que si Lali mañana decide no hacer nunca más un show ni cantar ni hacer absolutamente nada la inflación no va a bajar digamos no va a bajar el dólar no van a generar ese puesto de trabajo al contrario porque la industria cultural genera mucho trabajo también creo que el presidente habla desde un profundo desconocimiento que se dio muy claramente el fin de semana cuando habló de Cosquín que salió a responderle Palazzo que no es particularmente un militante peronista ni kirchnerista ni nada parecido y también digo que no pasa nada ¿viste? porque el presidente no en ningún momento va a decir la verdad que me equivoqué no no dijo me equivoqué con Patricia Bullrich cuando señalé que era una montonera pone bomba dijo bueno lo arreglé en privado con ella no dijo me equivoqué con Caputo cuando señalé que se fugó 15 mil millones de dólares no explica creo que da todas las discusiones convencido de que es un elegido y eso es un gran problema ¿no? porque creo que está convencido de que es un elegido creo que hay algo bueno que tiene mi ley que es que retoma la importancia de los ideales en la política que eso es algo positivo porque si no pareciera que es todo rosca y como le dicen realpolitik el chabón tiene ideales no son los que yo comparto pero me parece importante que la política vuelva a poner los ideales sobre la mesa pero además de esos ideales tiene una convicción mesiánica jodida obviamente la política siempre está un paso tiene una conexión con el mesiánico porque si vos te propones conducir un pueblo bueno si conducís el destino de 45 millones de personas algo de eso hay siempre pero en este caso está muy exacerbado eso te iba a decir es evidente que está muy exacerbado y eso es algo muy choto creo que puntualmente en este caso le salió el tiro por la culata porque no sé si es por desconocimiento por impericia se metió justo con un personaje con un personaje público digo que que es bastante unánime en cuanto al nivel de conocimiento sobre el trabajo que tiene no hay una piba que el pueblo argentino la ve trabajar desde que tiene 10 años claro no hay suspicacias y la verdad que no entonces hay una cosa como muy obstinada como también entiendo que para el gobierno que los pute de Pablo Moyano les gusta que los pute del sindicalismo les gusta a los movimientos sociales y que los pute que los pute porque ni siquiera es que los puteó que simplemente señaló que no los votó simplemente manifestó su opinión política con respecto al tema lo cual es una bala que no la permiten no pero lo cual habla muy bien de Lali para mí porque en un contexto donde creo que en términos generales hay mucho temor por expresarse políticamente tampoco quiero ser caerle a nadie por esto porque cada uno tiene la libertad de expresarse no expresarse pero me parece que está claro que es mucho más barato mucho más barato no expresarse que expresarse pero aparte hay una cosa muy ridícula realmente porque este tipo de festivales se hacen en todo el país claro participan todos los artistas bueno vos hablás de Char Yora Char Yora ayer en la nación más de visitante fue muy contundente muy claro yo defiendo Villa María defiendo Cosquín si viene Cornejo va a defender la vendimia y está muy bien lo que dijo en relación también a lo que generan las actividades culturales porque desde la mirada miope uno observa y dice algún observador desprevenido y comido por esta moda de la era de que nada que el Estado pueda financiar debe financiarlo de alguna manera dejan de ver toda la lateralidad que tiene la industria cultural que es la generación de puestos de trabajo la generación de turismo el movimiento de personas bueno un montón de cosas la carta de presentación de ciudades y provincias frente a todo el país que es la vendimia si no para Mendoza por ejemplo por supuesto pero claramente lo que molesta no es eso porque si no lo haría con todos los artistas si tiene una particularidad con ella que creo que tiene una función disciplinadora que justamente lo hace y es algo que quienes seguimos la política lo conocemos putean al hacen lo que hacen con Lali para que a nadie se le ocurra expresar una opinión por temor a que hagan lo que hacen con ella porque ya a esta altura es bastante claro que ella no se disciplina valga digamos la redundancia porque estuvo el fin de semana en Cosquín y dijo lo que dijo hizo lo que hizo con mucha altura con mucho respeto y sin embargo el gobierno está como muy obstinado con ella para que a nadie más se le ocurra decir che a mi esto me parece mal creo que en este caso le salió el tipo por la culata porque está habiendo un apoyo bastante unánime de parte de las referencias culturales artísticas y también políticas y sociales de todo tipo se han visto en el día de hoy recién veía asistantes María Becerra que es probablemente la cantante más convocante hoy de Argentina del género urbano y que también salió abiertamente a defenderla un montón de gente que por diversos motivos y porque capaz que se dedican a su arte y no tienen ganas de estar metiéndose en otra cosa no se expresa por lo general y que ahora se están expresando porque frente a la inminencia de un ataque tan asimétrico quieren sentar posición es mucho más digamos no sé si cómodo o me siento mucho más habituado a hablar de de mi ley digamos claro que de Lali en este caso y hoy lo escuchaba decir ella empezó que es un poco el argumento que no puedo no reírme o sea es trágico ella empezó que es como decir ella me criticó primero claro y ahí me parece que él no sé si es consciente o inconsciente pero le baja mucho el precio a la investidura presidencial sí yo fui muy opositor al gobierno de Macri soy opositor a Macri y no me imagino a Macri peleándose con un artista good morning everybody good morning good morning no sé me acuerdo que Wos sacó canguro dos días antes de las paso y y Macri no sale a putear a Wos no y no lo hubiera hecho nunca ni a Wos ni a nadie menos de cambiarle el nombre viste no sé algún artista no sé no me imagino a Macri diciendo Raúl Guiso qué sé yo y Macri no es santo de mi doción para nada como tampoco me lo imagino a Cristina como tampoco me lo imagino a Alberto digo hay una cosa ahí decir loco soy presidente me acuerdo que Chávez una vez quizás citó a Chávez pero no es lo más inteligente en términos comerciales pero una vez me acuerdo que una periodista le estaba cruzando le estaba cruzando y él le dijo algo así como aguila no caza moscas no sé si te acuerdas sí aguila no caza moscas es que como decir mirá con todo respeto soy el presidente no me puedo pelear de igual a igual con vos justamente por una cuestión de respeto a mi propia investidura creo que parte del plan político de mi ley es bajarle el precio a la política y una parte de bajarle el precio a la política es colocarse en el lugar de panelista que es entre un presidente y un panelista no hay distancia ¿viste? entonces lo veo un poco en esa ella empezó creo que es es absurdo es lapidario es lapidario creo que se hace daño el mismo con una aseveración de esas características arrancamos la entrevista hablando de gelatina me gustaría terminarla también hablando de gelatina veía ayer un estudio en Estados Unidos donde el streaming es muy fuerte que ves las dos curvas y ves la curva de la radio en caída la curva del streaming en ascenso y que ahora este año por primera vez se tocan es decir que ya llegan a un punto tal en el que las audiencias de radio y de streaming ya están a la par mirá ¿cómo ves la progresión de la audiencia de streaming en Argentina que es algo relativamente nuevo pero que se ha instalado rápidamente al menos en lo que tiene que ver con la difusión creo que vamos camino a una convivencia no creo que esto venga a suplantar lo anterior por cuestiones muy elementales que es no sé yo crecí con una tele en el living y todos los miembros de la familia mirábamos la misma pantalla claro y ahora cada uno mira la propia entonces ocupa lugares distintos dentro de la dinámica cotidiana de cada ser humano de cada individuo y hay como una necesidad muy categórica de dar definiciones muy contundentes como la tele murió la radio murió ahora es el streaming creo que el streaming nació que surgió que está creciendo que va a crecer pienso que va a crecer pero yo me cuando choca el avión o cuando es el partido o cuando muere no sé sí uno 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 prende la tele todavía creo que los medios tradicionales tienen una capacidad de producción que todavía el streaming no tiene uno ve casos particulares y vaya haciendo la velada o lo que hace Luquitas acá pero es una vez al año que tienen un despliegue totalmente y es muy específico es muy específico entonces viste los programas de streaming se hacen con menos gente los carnales de streaming se hacen con menos gente creo que vamos camino a una convivencia en la cual bueno el streaming ocupa ese lugar de una audiencia sectorizada una digamos una producción de contenidos que se piensa para el recorte posterior y que probablemente lo que más se ve de las dos horas de programa que tuve yo hoy son esos cinco minutos del principio que se recortan y se suben entonces se piensa en función de esa dinámica y creo que la tele va a seguir ahí y que la radio va a seguir no sé a mí me sigue gustando escuchar la radio creo que cuando acá no sé si a vos te pasa cuánto mirás eso youtube decís no cuánto te mirás digamos cuánto te afecta la cámara cero cero bueno vos estás haciendo radio claro exactamente pero digo me parece virtuoso el streaming digo yo que vengo de la industria audiovisual que toda mi vida me formé ahí me desarrollé ahí me gusta ese cruce a mí que es el cruce entre la radio y lo audiovisual claro a mí también a mí también jugar con eso me parece que está bueno a mí también y creo que también bueno hay streamers que miran Gran Hermano y yo en mi programa paso los recortes de la radio digo hay como una es como un medio más que surgió que no creo que venga a jubilar los anteriores creo que no nos da para jubilar a la tele la verdad ni a la radio porque nadie se jubila solo claro y porque realmente creo que tenemos que tener la humildad de entender que esto es una industria que tiene 10 años ¿cuándo tuvo 10 años la tele en la Argentina? el 61 más o menos creo que el 51 sí o antes no antes la tele cuando no sé cuándo en la Argentina la primera transmisión creo que el 51 es la primera transmisión sí 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 como todo con Perón en la Argentina no había absolutamente nada entonces bueno estamos en un momento muy embrionario todavía todavía estamos haciendo radio con cámaras todos creo sí bueno hay que ver qué pasa con el desarrollo con el desarrollo de todo esto hay que ver qué pasa con el modelo de negocios también digamos con el sistema de producción con las condiciones de trabajo de las personas que forman parte de estos canales digitales que no se adecúan a los convenios colectivos porque digamos no se trabaja 7 horas en un programa de streaming o 6 los turnos son más cortos viste entonces hay una cosa ahí todavía medio en gestación un blanco en gestación tal cual y a mí me interesa no solamente lo que pasa al aire sino también pensar hacia dónde va esta industria qué va a pasar con este universo creo que va a crecer a mí me interesa desarrollarme ahí digamos no es lo que más me convoca volver a la tele por ejemplo le pongo fichas a Gelatina le pongo fichas a YouTube y a Twitch y a todo eso pero vamos a convivir con los medios que ya existían por suerte porque también bueno vos lo sabés yo entro acá y abajo hay alguien que me abre la puerta hay tres personas en producción hay un operador un coordinador de aire hay mucha gente trabajando en los programas de streaming hay mucha menos claro y eso también hay que pensarlo claro claro y además estamos todos trabajando para el mismo que es el señor YouTube que es Google que es un señor claro y que no sé uno tiene un problema y anda a cantar la Gardel y mañana me bajan el canal y me bajan el canal y soy boleta total entonces ahí hay unas también cosas para pensar que no sé en algún momento por ahí puede haber plataformas por fuera de las que ya existen y que uno pueda desarrollar su propia comunidad quizás no me da la espalda a mí para hacerlo pero en algún momento no sé o Coscu o Sprint o Luquita Rodrí y pueden decir che yo transmito por si si un sitio que que inventé yo exactamente que no depende de la plataforma madre de YouTube por ejemplo para poder ver correcto o de Twitch correcto bueno creo que son cosas que hay que pensar y discutir y a mí me reinteresa Pedro estamos con Pedro Rosenblatt el mejor entrevistado del mundo gracias por favor te lo ganaste arrancamos la entrevista te pregunté en cuánto estabas de estado anímico en ese momento en la foto me dijiste 7 si tuvieras que decir la foto de este momento en cuánto estás estoy en 9 claro hermano y si claro lo busqué de hecho quiero volver mañana si mañana tenemos ya fue todo si llego a bajar por debajo de 6 vengo olvídate si me dan el ok yo paso y estoy acá 10 minutos esto es como un servicio de asistencia perfecto o si tenés ganas si caes de 6 te das una vuelta por acá y te volvemos a levantar y te vas un ratito perfecto así será Pedro Rosenblatt con nosotros lo pueden ver en Gelatina teatro ¿hacés ahora una función? hacemos no es estrictamente una función es como una charla que hacemos un encuentro ahí de Orcos Anónimos el 29 de febrero gran título Orcos Anónimos se agotaron las entradas y estamos con algunos proyectos teatrales que coming soon coming soon ahí está lo pueden ver a Pedro y a su hermoso equipo en Gelatina van a Youtube por en Gelatina y les va a aparecer si les debería aparecer si no les aparece avisan hay problemas hay problemas es lo que está viendo Pepe recién exacto tal cual Pepe ha sido un placer que haya venido Diego muchísimas gracias como siempre gracias por favor Mejor país del mundo de 16 a 18 horas